Gracias a las viajeras, pero bonitas, un poporri que comienza así con el presidio, tiene 35 años esta canción con mucho cariño en nuestro primer LP, esto que más o menos se ha nacido Por la caleta, un presidiario, triste yo vi La madrecita lo consolaba y lo besaba con frenesí Era un muchacho, noble y honrado, y una mujer lo fatalizó Y a muchos vicios, que eran prohibidos Aquel muchacho, se dedicó Y una noche, cuando en un baile, enloquecido Corérico, al fiel amigo, que él más quería Sin un motivo, lo asesinó Por vivir en quinto patio, despreciar mis besos Un cariño verdadero, sin mentira ni maldad El amor cuando es sincero, se encuentra lo mismo En las torres de un castillo, con humilde vecindad Nada me importa, que critiquen la humildad de mi cariño El dinero no es la vida, es tan solo vanidad Y aunque ahora no es la vida, y aunque ahora no me quieras Yo sé, que algún día, mirarás con tu cariño Toda mi felicidad En mi viejo San Juan Cuanto sueño, en mis noches de infancia Mi primera ilusión, y mi cuita de amor, son recuerdos del alma Una tarde me fui, hacia extrañación, pues lo quiso el destino Pero mi corazón, se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó, y el destino burló, mi terrible nostalgia Y no pude volver, al San Juan que yo amé, pedacito de patria Mi cabello blanqueo, hoy mi vida se va, y a la muerte me llama Y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar Me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez En mi viejo San Juan Muchas gracias